He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó He visto morir una estrella en el cielo de Orión No hay señal, no hay señal de vida humana Y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión Soy el capitán de la nave, tengo el control Llamando a la tierra, esperando contestación Soy un cowboy del espacio azul eléctrico A dos mil millones de años, luz de mi casa estoy Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quisiera volver, no termina nunca esta misión, me acuerdo de ti como un cuento de ciencia ficción. No estoy tan mal, juego al póker con mi ordenador, se pasan dos días, no hay noticias desde la estación. No hay noticias desde la estación. No hay noticias desde la estación. No hay noticias desde la estación.